Lo que queremos hacer es que este consejo no pierda esa esencia de respeto y de nivel a nivel de la región. Voy a solicitar en todo caso a partir de que el consejero Villasana se ha podido expresar por diferentes medios de esa manera, tipificándolo al gobernador regional como cobarde. Y así mismo también que el consejero Villasana ha participado en acontecimientos de protesta a nivel del front. El Pleno del Consejo Regional exhortó a dos consejeros regionales por pronunciarse ante el gobernador regional de Junín y apoyar a la protesta de una parte de la población de este tipo contra el gobierno regional de Junín, exigiendo la construcción del Hospital Manuel Higa Aracaki, realizada el pasado 12 de marzo. Exhortado para que más adelante ya haya una comisión de ética para no solamente los consejeros, por aquí no estamos inmiscuidos no solamente los consejeros, sino la parte ejecutiva, los funcionarios, todo lo que marca el gobierno regional. La comisión de ética en el cual, mira, hay acciones en las cuales el consejo regional no está caminando dentro del marco ético, moral. Si bien es cierto, hay confrontaciones dentro y fuera del consejo regional, pero al margen de lo que se tiene una norma, una ley como derecho, el de poder discutir, debatir, pero eso no nos debe permitir a conllevar a insultos, en agravios. Y creo que como el consejo regional, como máxima autoridad del gobierno regional, debe dar el ejemplo. Ahora esto no exime, tampoco les limita a los consejeros regionales a asumir su responsabilidad fiscalizadora. Entonces, bueno, yo saludo la iniciativa de los consejeros regionales, de José Villasana, haber solicitado disculpas públicas, y también al consejero José Miguel. Y creo que de ahí nomás me sumo yo, y creo que todos, todos que obramos mal dentro del marco ético tenemos... En sesión del consejo se solicitó la creación de la comisión de ética para sancionar a los consejeros de este tipo, José Villasana y del consejero de Huancayo, José Álvarez. Su población, ¿qué le diría? Vemos el GIO como consejero regional para que sea fiscalizador, pero también es una autoridad que debe estar adelante. Nosotros tenemos puntos de vista diferentes. Eso no es un pecado, ni tampoco la constitución castiga eso. Ante esta situación, el consejero Villasana mencionó del porqué el intento de sanción. Con mi persona y también con el consejero José Álvarez, que también hemos estado adelante en la marcha después. Hemos acompañado nosotros a los ciudadanos que han venido de muy lejos para recorrer las calles, que eso no es una huelga, solamente hemos hecho una movilización después que se ha terminado esta manifestación y ha sido pacífica. Asimismo se mencionó que al formar la comisión de ética no sería retrospectiva. En realidad ética a taller, cualquier tipo de supuestamente ofensas, no solamente en los consejeros, también en la parte del ejecutivo. Muchas veces vemos en los medios que hay términos que hablan de rabanito, parásitos. Se refiere al gobernador, ¿no? Cuando han manifestado, por ejemplo, el tré, el brócoli, etc. El brócoli, o sea, hay una ofensa, yo creo que esa ofensa no debe volver a repetirse. Esa ofensa debe rectificarse tanto la parte ejecutiva, tanto los consejeros que son fiscalizadores, también los funcionarios, que hemos escuchado, pues, ha hablado palabras, pues, como parásitos, y eso yo creo que no vuelve a repetir.